señoras y señores muy buenas noches aquí estoy con mi gran amigo leoncho garcía leoncho que tal buenas noches tú ahora hoy estoy especialmente contento bueno sabes por qué porque lance henderson miren voy a confesarles algo un periodista debe ser neutral de todo lo posible y yo procuro serlo pero hay momentos especiales donde bueno uno es un ser humano y tiene su corazoncito claro entonces cuando ves a un chico de 14 años que conoces desde los 9 o 10 y ves cuál ha sido su progresión que tiene un enorme talento que además como persona pues también es muy equilibrado en fin no puedes evitar que cuando hay una noticia como la de hoy que henderson consigue su primera norma de gran maestro menos de dos meses después de haber completado el título de más de más nacional pues hombre es un día para estar muy contento pero como eso no es lo más importante del torneo luego hablaremos de henderson ahora vamos a hablar de lo más importante que es la emoción máxima que claro arriba del todo antes de la última ronda exacto hoy en las partidas de hoy ha sido todo tablas pero muy luchadas en casi todos los casos si excepto en una mesa que es ahora aquí tienen ustedes los resultados de hoy aronian el gran maestro armenio es el único de los de arriba del todo sí que ha logrado ganar a se zuraman luego vamos a ver la partida que tiene algunos golpes interesantes como ven todo lo demás por arriba es tablas y eso deja la clasificación pues en un pañuelo porque hay como cinco jugadores si no recuerdo mal empatados con siete puntos siete puntos sí aquí tenemos la clasificación de la camura bachillacaf rapor dubov y aronian son se supone que uno de esos cinco es el que va a ser el ganador del torneo aunque después hay un grupo me parece como de 14 jugadores con seis y medio seis y medio si todos los de arriba hicieran matemáticamente todavía podría chances exacto podrían empatar y clasificarse y llegar al desempate por cierto estuart es muy importante creo yo que expliques cómo funciona esto del desempate porque qué ocurre por ejemplo si hay siete jugadores empatados a puntos si hacemos un desempate con los siete vamos a estar aquí la media noche todavía se viene aquí no es lo que tenéis pensado para evitar ese problema bueno el hecho es que tenemos un reglamento para esas cosas claro ya firmado por el árbitro lo ofrece que es el máximo hábitro aquí y formar por mí también bueno entonces el número máximo de participantes en un playoff en un desempate son cuatro y las son los cuatro si son más de cuatro pues todos los cuatro mejores de performance y performance que en español sería rendimiento si los que tengan una peor performance quedan eliminados exactamente es solamente los cuatro mejores mejores son los que juegan desempate si son tres si son tres empatados empatado con el primer en el primer puesto pues los el que tenga el mejor desempate el mejor performance rendimiento va directamente al final y el número dos y tres se juega en un semifinal digamos y el que gana pues en frente al final tengo la duda si son partes de 20 minutos 20 o 15 más incremento algo así de acuerdo y son dos partidas dos partidas y de vuelta y si vuelve a haber empate entonces entonces más rápido relámpago más rápido sí 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 y hasta un armageddon hasta un armageddon que es la muerte súbita la muerte súbita que son cinco minutos para las blancas y cuatro para las negras pero las blancas están obligadas a ganar exactamente sí entendido bueno tenemos ya también los emparejamientos de mañana en la última ronda que por cierto hay un plato fortísimo en la primera mesa fíjense qué empalejamiento tenemos en la primera mesa de la décima más como director letonero no puedo pedir desde luego además fíjense que de los cinco aspirantes al primer puesto principales tenemos a los números 5 6 y 7 del mundo en este momento en la clasificación mundial en este momento que son aronian basiel lagaf y nakamura y luego tenemos dos jóvenes de 21 años rapport y duboff los dos muy prometedoras con 21 años bueno duboff baja digamos a enfrentarse con el grupo de abajo pero tienen negras contra un rival durísimo durísimo vietnamita lee sí que no es nada fácil de ganar que va o sea que fin la emoción desde luego mañana está está garantizada no se olviden de que la última ronda empieza a las 11 de la mañana a las 11 de mañana por tanto si hubiera desempate sería a media tarde más o menos derecho una pequeña anécdota que estuve ahora cenando con una gente estaba chimí de mongolia sí la conoces y hemos comentado el hecho de que mañana empiezan las partes de las 11 y dice las 11 yo no sabía parece que yo no sabía ya sabes que todos los genios son muy despistados como iván chuk por ejemplo que hoy ha ganado exactamente y se ha puesto más feliz noche porque ayer hemos comentado de que iba a dejar el ajedrez seguro eso me dijo a mí pues hoy ha ganado una partida excelente a su manera y luego ha dado una entrevista con tania sarstev y una sonrisa ancha y con mucha pasión y los brazos ahí entonces tenemos un gran titular señores iván chuk no se retira del ajedrez sigue jugando al ajedrez fantástico contento de poco claro que sí bueno yo creo que una vez que ustedes ya les hemos explicado cómo está la situación la emoción la información básica ya la tienen hay que hablar de lance henderson sí que hoy ha tenido que estar luchar realmente muchísimo porque ha quedado un poco peor con este indio nada llaman ha quedado un poco peor de apertura pero ha demostrado que tiene los nervios fuertes porque él me ha estado hablando con él después y me ha dicho bueno estaba un poco nervioso pero luego ya cuando cuando estaba en plena partida ya se me han quitado los nervios aquí lo tenemos con esta imagen con el gran maestro simon williams que es el comentarista principal del torneo si él ha estado aquí en la mesa donde estamos ahora stuart y yo ha estado explicando su magnífica partida de ayer contra alexander husman que la tienen ustedes por cierto en el país puntocom la he publicado esta mañana comentado una partida complicadísima la de hoy no es tan vistosa pero si ha servido para comprobar que henderson tiene muy buenos nervios porque hoy es un día en el que uno puede jugar mal porque pierde el control de los nervios y cuántos puntos hubiera ganado aquí lance más o menos unos 20 puntos hasta ahora si el 23,3 o algo parecido hasta hoy hasta hoy mañana juega con negras contra benjun yu que es la segunda del mundo después de yifang hu china por supuesto y bueno es una rival muy dura pero también ha sido duros prácticamente todos los demás podemos hablar también del premio también para las mujeres hay también una lucha muy feroz digamos si está ahí hay cuatro jugadoras con seis puntos con seis puntos que son bachiasvili pia kramlil aquí tengo que hacer un paréntesis sí pia kramlil ha ganado hoy a moroni de italia lleva 24 puntos de lo ganados y aspira a ser la mejor clasificada femenina en un torneo donde están varias de las mejores del mundo ella con 54 años se permanece invicta después de nueve rondas es realmente impresionante y hoy también ha ganado su marido leonso no sé si sabes tú juan manuel ha ganado también a akerson me parece un gran maestro sueco mañana pia kramlil juega contra acobian el muy duro gran maestro estadounidense pero viendo lo fuerte que está pia pero bueno todo puede pasar tenemos que aclarar que el primer premio femenino es muy jugoso 15 mil libras 15 mil libras que serán como 18 mil euros más o menos por ahí no y bueno además de las cuatro que he citado a medio punto están las dos hermanas musichuk lagno y costeniu que también todavía podrían llegar a opciones a aspirar a ese premio bueno termino de por decir lo que estaba diciendo de de lance henderson me ha dicho esto te va a gustar a ti sí que gibraltar le inspira mucho eso ha dicho lance que juega aquí mejor que en otros sitios pero por una razón concreta no no simplemente porque quisiera ser amable contigo con la organización sino por una razón muy precisa ha dicho porque aquí estoy siempre rodeado de jugadores muy fuertes y eso me estimula mucho inspira exacto es muy inspirador exacto eso me gusta es un poquito como yo decía a ti el otro día creo leoncho hablando de porque aquí hay muchos resultados sorpresas entre comillas yo creo que también eso es el tema de inspiración de ver tanta gente y tipo iván choc tipo aronian alrededor exacto claro casi sientes la obligación moral de tener que jugar bien sí para hacer el ridículo eso es claro sí exactamente bueno también me ha dicho que no se esperaba en absoluto conseguir la primera norma de gran maestro tan rápido que él pensaba que tardaría mucho y que por tanto es una gran sorpresa para él su entrenador a quien debemos citar porque seguro que tiene mucho mérito en este logro es ernesto fernández y en cuanto a su próximo torneo está dudando lanz si jugará el campeonato de europa que es en marzo o si poco antes irá al torneo de rey kiavic que también es muy interesante sí está haciendo compatible sus estudios con el ajedrez se ha traído aquí los deberes las tareas del colegio bueno tiene 14 años le han dado un permiso especial está en segundo de la eso le han dado un permiso especial para que jugar al torneo pero se ha traído los deberes y lleva y compatibiliza muy bien los estudios con el torneo y bueno le gusta el fútbol le gusta la natación en fin es un chico muy tranquilo muy normal no es nada digamos orgulloso ni nada parecido un perfil bastante normal y en fin yo soy muy optimista porque la adolescencia es una etapa de la vida muy difícil para cualquier niño o niña no pero yo hablando después de haber hablado con con lance hoy me da la impresión de que él va a superar digamos tranquilamente esa fase esa fase digamos de muchas hormonas así que en fin yo aparte de que deseo que triunfe intentando ser objetivo intentando ser profesional digamos en mi análisis por los años que yo le llevo siguiendo por las partidas que ya he publicado suyas en el país y que ha analizado yo le auguro un buen futuro una gran esperanza solo tengo que poner un matiz aquí importante que se llama federación española de jerez yo he criticado mucho a la federación española porque se empeña en no subir el precio de las licencias que está baratísimo porque tienen miedo de perder votos si suben el precio pero al no subir el precio no tienen dinero por ejemplo para cuidar a los jóvenes talentos como lance henderson henderson en este momento es un diamante un diamante que hay que mimar hay que cuidar mucho y para eso hace falta dinero entonces una de dos o consiguen patrocinadores en la ceda o consiguen subir el precio de las licencias para disponer de más dinero una idea que dejo ahí constructivamente bueno si te parece creo que hemos dicho casi todo lo importante bueno hay que mencionar también a que bachasvili y el ruso bachasvili es georgiana y el ruso jesipenko tienen ya norma de gran maestro también en el caso de bachasvili es importante porque es una mujer y en el caso de jesipenko porque sólo tiene 15 años ya hemos hablado varias veces y yo pero también mencionar el resultado entre valentina gunina y niger shot ha ganado ha ganado gunina y parece que ha ganado claramente con mucho estilo he visto la partida y realmente si le ha sacado del tablero hombre short ha arriesgado en exceso como es costumbre en él y hoy le ha salido mal porque bueno una es muy fuerte por supuesto en fin estas cosas pasan en gibraltar casi todos los días siempre hay noticias interesantes y ahora creo que sí ya les bueno me falta una última cosa por decir y es que además de henderson los tres mejores clasificados de habla hispana son tres argentinos que son pichot perez ponsa y peralta los tres empiezan por p sí y los tres son argentinos y los tres son argentinos y están empatados con henderson para ver quién es digamos el mejor clasificado de habla hispana bueno vamos sin más a las partidas les he seleccionado dos que me ha parecido que que arrojan cosas interesantes la primera partida que me gustaría mostrarles es la que aronian con blancas la ha ganado al indio se zuraman después de estamos en esta posición las blancas las tiene aronian insisto bueno las blancas tienen dos alfiles pero la posición de momento está cerrada no es fácil jugar bien esta posición y de pronto aronian encuentra un plan realmente profundo sutil y juega e4 estas son las decisiones que un gran maestro de primera fila mundial pues sabe tomar cuando hay que tomarlas porque tú puedes pensar bueno pero después de 4 si se abre la posición pero el peón de d3 queda débil y en la casilla de 4 también es muy buena para el caballo yo no cubre jugado de 4 león yo francamente no sé por eso he seleccionado esta partida porque es muy interesante cuál es la idea de aronian que su alfil en e4 es mucho más peligroso que el caballo en d4 porque porque el alfil va a atacar al rey mientras que el caballo va a atacar al peón de b3 que es menos importante como todavía no se puede jugar caballo de 4 porque el peón de a5 está indefenso entonces primero se defiende ese peón y ahora g4 y aquí tenemos en la clave del asunto el punto de ruptura en g5 la amenaza g5 es realmente muy peligrosa porque como ustedes pueden ver la dama y el alfil están confluyendo en su radio de acción sobre la casilla h7 por eso la ruptura en g5 es tan peligrosa no entonces la partida sigue con caballo de 4 pero el peón de b3 no es importante lo importante es seguir atacando alfil c3 y f5 porque f5 porque si caballo por b3 seguiría alfil e5 dama e6 torre c1 y ahora fíjense bien todas las piezas blancas están muy bien coordinadas para atacar en los peones están amenazando tanto g5 como f5 según los casos en realidad las negras estarían perdidas porque el ataque blanco es tan fuerte que no se puede parar fíjate qué profundidad de aronian me gusta mucho la idea de la mezcla de e4 con g4 exacto qué interesante por tanto se zuraman comprende todo eso y hacen la única jugada buena la mejor defensa efectivamente es f5 y la idea es bloquear ahora el alfil de e4 queda bloqueado aunque tenga un peón de menos exactamente aunque tenga un peón de menos entonces pero el ataque no para porque con torre g1 estamos amenazando dama por h6 y aquí se zuraman reacciona de una manera muy extraña primero voy a enseñarles cómo que ha pasado en la partida y luego les muestro lo que podría haber pasado se zuraman aquí digamos pierde los nervios cree que el ataque blanco es muy fuerte y decide entregar el peón de h6 juega torre e8 dama por h6 torre de 8 torre c1 torre 7 torre 3 y abandona porque la amenaza torre h3 es mortal ahora bien porque tenía tanto miedo se zuraman porque juega torre e8 un gran maestro de esa categoría tiene que tener un motivo porque entra el peón h6 exactamente pues porque si hubiera hecho rey h8 esta jugada es tremenda se amenaza torre por h6 ahora seguramente lo que ha pasado creo yo es que se zuraman solamente ha calculado torre d7 que sería una contestación normal y entonces ha visto que este plan torre g1 para para seguir con este plan al fil e1 al fil h4 si me gusta o bien o bien también en algunas variantes sacrificar la torre por aquí tal vez y ha llegado a la conclusión de que aquí estaba perdido lo cual es cierto si se mete aquí está perdido pero el pero va con mayúsculas las negras tenían un método defensivo aquí que era dama f8 para después seguir con torre d6 defendiendo las posibles entregas en f6 bueno y esto hubiera sido voy a enseñarles una variante de las muchas posibles no por ejemplo dado que ahora el plan al fil e1 al fil h4 ya no sería tan fuerte una idea puede ser meter la torre n6 pero yo creo que las negras bueno aquí tienen ante la amenaza torre 6 hay una combinación que yo creo que era una posición de tablas para las negras caballo por dama por al fil por dama por torre por torre por al fil por y ahora yo creo que este final al que se llega debería ser también esto probablemente debería ser tablas o con muchas probabilidades por lo menos es mucho mejor que la partida pero en fin no como tú has dicho esta idea de 4 y 4 eso es mucha clase no clase superior de ajedrez sí 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 no hemos hablado ayer creo del estilo de aronión con las negras y con las blancas y es un ejemplo muy bello de eso de atacar y buscar una solución dinámica exacto y hablando de soluciones dinámicas ahora te voy a enseñar la que ha encontrado pia kramlin que también es muy instructiva en esta posición de acción tiene las negras contra moroni y les toca jugar a las blancas acaban de jugar dama a 5 y entonces pia kramlin aquí está pensando que si juega dama de 3 directamente pero si juega dama de 3 entonces en las blancas sencillamente pueden jugar rey f2 desclavarse ahí y no pasa gran cosa pero entonces pia encuentra una manera de que el ataque sea mucho más fuerte cual juega c3 c3 cuál es la idea de c3 que ahora este alfil está protegiendo la casilla de 5 para que el caballo pueda saltar a d5 y entonces las clavadas van a ser mucho más peligrosas la partida sigue con d por c3 o sea b por c3 dama de 3 rey f2 pero ahora caballo de 5 es fortísima ahora por la clavada en la columna las piezas blancas están si atenazadas están atadas y entonces bueno hay que jugar alfil f1 pero entonces rompe la estructura de los peones del flanco de rey la dama penetra por aquí para ganar un poco de tiempo porque estaba un poco apurada en el reloj repite algunas posiciones pero a continuación resuelve muy bien de esta manera encerrando la dama que bonito la guinda de una partida realmente muy bonita pero en fin c3 es una idea muy fina y estoy viendo a pie jugando con mucho bueno con agresión y confianza exacto sí yo creo que esto psicológicamente es muy importante porque cuando se dice es que en ajedrez después de los 40 45 años baja mucho el rendimiento sí pero también tiene que ver con tu amor por el ajedrez con la pasión que tú le pongas bueno con tu salud también pero pia está muy bien de salud tiene mucho amor al ajedrez ha sido siempre su vida su marido es gran maestro su hija es jugadora y ella sigue viviendo el ajedrez como hace 30 años y entonces yo creo que esa es la clave en fin stuart señores recuerden mañana a la jueves mañana jueves a las 11 de la mañana hora de gibraltar 7 de la mañana en ciudad de méxico y si quieren madrugar mucho los argentinos a las 4 de la mañana bueno pues los argentinos van muy bien no hemos comentado por eso como hay tres argentinos que van bien pero en fin si no pueden también incorporarse más tarde seguro que vamos a tener una ronda muy emocionante tal vez tengamos desempate con un desempate tal vez sí claro y este señor el director del torneo lo que le deseo es que dentro de 24 horas tenga una sonrisa tan grande como la que tiene ahora porque será señal de que todo ha acabado muy bien sin duda y yo creo que me da un día de lucha y de mucha mucha emoción mucha emoción pues que sea así claro gracias muchas gracias hasta mañana gracias por todo gracias